Los cuatro días después de cinco horas. Hola, hola. ¿Cómo estás? Perfecto. Esto es saltísimo tú. Bueno, continuamos nuestro viaje por aquí por Slovenia. Bueno, estamos con este chico de aquí que estuvo también en el anterior vídeo. Que si no lo visteis fuimos a la cama nástica más grande del mundo de saltar Y nos ha traído este spot Que nos ha dicho que son 14 metros Pero, loco, yo lo veo más alto O sea, que a mí lo he venido preparado, tiene aquí el metro Yo creo que no son 15 metros, eh Como es estrecho, tío, también parece más alto, eh Y medio, sí, más o menos, sí, vale, ahora sí 17,50 17,50 Y encima sin saltar, el primer salto del año, ¿sabes? Los primeros salto del año Es la primera vez que veo la preparación de un salto tan alto Ha tirado las piedras y mientras las piedras caían como que simulaba el salto Vamos a usar la piedra para medir la profundidad En teoría hay 5 metros de profundidad, pero hay muchísima corriente Se está llevando la piedra y hay 4 kilos Hay mucha corriente en esto, mira, fíjate Ahí hay remolinos, eh, tío, yo no lo veo este salto mucho Bro, hay mucha corriente, eh, y ahí se ven remolinos, eh Tendría que saltar para el otro lado, creo yo, eh Ok, ¿yo filmen? 3, 2, 1 ¡Lending! ¡Uah, chaval! ¡Oh, no! ¡Branda ahí! Depende de cómo el alto lo veo, a lo mejor ha ido triple a de otro ¿Triple? Sí, sí ¿Qué? En el de 26 ¡Qué locura! Estamos yendo al siguiente spot, que creo que es un salto de 26 metros Esto está siendo todo muy rápido, literalmente es bajar del coche, salta al isos y siguiente spot Creo que de aquí quiere mirarse un triple layout, que es una auténtica barbaridad Y luego iremos a un spot más asequible, de unos 10 metros o así, para que podamos saltar todos Pero el inicio de este vídeo está siendo una maldita locura, tú Tú, esto es serio, eh El salto es eso de ahí Hasta el agua Se aprecia, ¿no? La altura que es Ah, igualmente sí Y también, si el tren viene, puedes ir como aquí Encima le añadimos más extras, que el tren pasa dentro de una hora, así que tampoco podemos entretenernos mucho ¡Ha tocado, ha tocado! 29 menos 4 25 metros 25, no, 25 y un poco más Vamos a ir ¡F***! Tres Tres Uno Uno Tres 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 Dos Tres Uno Tres Tres saltar, sino también salir del salto, ¿sabes? Porque esto flipas para bajar por aquí, no veas también, ¿no? Te va a tocar saltar al agua. ¡Vamos! 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 ¡Aleza! ¡Vamos! ¡Aleza! ¡Vamos! ¡Aleza! ¡Vamos! ¡Okura, tú! ¡Qué buena! Nuevo spot, este es para todos los públicos, tenemos aquí un trampolín que dicen que son 10 metros y esta plataforma de aquí que son 8. El hotel loco está aquí, que conozco a ese bro que es de Ski, es el Müller. Es el fútbol Schoen Müller. Ahí es furgo que entra, ¿no? ¿No la ves? ¿Tú es verdad? Hay una furgo, creo que hay seguridad. Guau, que locura, esto para saltar es locura. Llevo desde 2017 queriendo venir a este spot de aquí, que es un hotel abandonado. Estamos ahora mismo en Italia y estos chicos de aquí nos han dicho que el hotel tiene alarma, así que si entramos empezará a sonar, pero de aquí no nos vamos sin saltar. Puedes saltar de donde quieras, por ahí detrás hay más hotel y ahí están las escaleras para subir. Y aquí está la cascada, que por aquí llegas bajando hasta el agua. Vamos. Por ahí está abierto, por ahí está abierto. Vamos. 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 ¿Nos podemos aquí ahora los tres? Esperamos un poco y entramos. Venga. Me voy bajo si quieres. Me voy bajo si quieres. Es una locura. No, no, no. Lo de los alambres aquí es heavy, eh. Te descuidas y te desgarran. Mira que bola de alambre, chaval. Guau, ahí dentro es donde quiero ir yo a saltar, tío. Vale, Liso está a punto de saltar. Tengo mucho miedo, bro. Tranquilo, no te rayes, eh. No lo veo. No lo veo aún. Dale, dale. Ah, me tiemblan las piernas, bro. Vamos abajo, ya está. Es que es el primer salto del año para mí. Eso de ahí son 14, pero heavy. Mi idea es saltar de ahí abajo, que serán 11, 10 metros. Justo ahí hay una cámara. Voy para abajo, tío. Pero es que quiero entrar aquí, loco. Tiene que haber por aquí alguna escalera o algo que suba para arriba. Y por ahí a la derecha hay sensores. Hay sensores de movimiento y tengo que ir con cuidado. Tengo que ir apegado a la pared. Que el cabrón le digo, pues va a entrar dentro y va a saltar por allí. Y me dice tú la alarma. Y yo, no, dice que no sonará. Y me dice, no, que está sonando. Y yo no la veía. Claro, sin sonar el cabrón. Policía, la policía. La locura es que el cabrón dice, no, no sonará. Loco, 7 años queriendo venir a este spot para que me salte la alarma y tenga que seguir corriendo. Hemos vuelto a pasar y la alarma no estaba sonando, creo. Editando el vídeo me he dado cuenta que tenía el sensor de movimiento en mis narizas. Es esta bola roja de aquí. En el momento, por el nerviosismo y demás, no lo vi, pero es bastante grande, la verdad. Estoy ya por aquí, por mi casa, como veis. Pero esto no quedará así. Voy a volver al hotel abandonado para saltar al agua y lo veréis aquí en el canal. Ahora ya sé que desde arriba podemos saltar con relativa tranquilidad. Lo que no hay que hacer es meterse debajo del hotel. Así que si os ha gustado el vídeo, dejados un buen like. Suscribíos si no estáis suscritos al canal. Compartidme con los amigos. Y nos vemos en la próxima locura. ¡Chao, chao!